No descartamos nada, lo que no descartamos es excentricidades y lo que no descartamos es dar pábulo a las ansiedades de Pedro Sánchez. Tranquilidad, tranquilidad, sosiego, vamos a analizar las circunstancias y vamos a tomar decisiones en función de lo que consideremos más importantes para compartir nuestro proyecto político con el resto de los españoles. Alberto Núñez Fijo precisamente nunca ha tenido ningún problema en debatir ni en discutir con nadie. De hecho, esta legislatura lo ha intentado en numerosas ocasiones con Pedro Sánchez y ha dicho que no. Vamos a ver qué dice mañana Pedro Sánchez, que lo que estamos acostumbrados es que un día diga una cosa y otro día la contraria. Unas elecciones propone un modelo de debate electoral, otras elecciones propone otro, hoy dice una cosa, mañana dirá la contraria, antes de ayer dijo otra. No nos vamos a dejar guiar, desde luego, ni marcar la agenda por la ansiedad de Pedro Sánchez.